¡Ay, la puta que me parió este hombre! Efe, ¿qué ha pasado? ¿Qué reunión más larga? Pensaba que no acababa nunca. Perdón. ¿Quiere un trago? Ah, ¿te lo tomas conmigo? Obviamente, está claro. Yo también quiero un trago y estaba aburrida de esperarle. Sí, perdón. Era algo más... ¿Me va a contar? ¡Énteme! Están jodiendo mi carrera, todo por lo que me esforcé... Trae las cosas que el Gabriel los va a castigar. Salúdame, guarro. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Está bien. Salud. ¿Salud? Nada, estábamos... Tuvimos unas diferencias, pero... Creo que ya todo está mejor. Ah, pero ¿todo bien? Sí. Eso creo. Ah, ¿eso crees? Sí. Bueno, no sé. Es algo raro. Grábate este número. Efe sabe que me lo puede contar todo, todo, todo. 10392. 10392. Solamente repítelo para yo hacer una transferencia. Ok. 10392. 10392. ¿Listo? ¿A quién le va a hacer la transferencia? ¿A la oficial? ¿A la oficial? Venga, jefe. Cuéntame sus penas. Si no me quiere decir nombres o cosas así, puede inventarse nombres y cosas. Así al menos se desahoga y yo le puedo ayudar. Los cabezas piensan más que una. Nada, el oficial simplemente estaba un poco molesto porque tal vez él ha servido más para mí que yo para él. Es todo. Bueno, ya la vi. Estaba bastante apagado. Pensaba que era así de serio. Me dio un poco de miedo, la verdad. Bueno, sí lo es, la verdad. No te voy a mentir. Ok. Salimos un segundo. Voy a enviarle la ubicación a una cliente que viene para acá. Ah, listo. ¿A quién es? Si quieres, el envío yo. No tengo ni idea del nombre. Acaba de escribir por un número diferente. Ah. Sergio hoy no vino a trabajar porque imagínate que Sergio perdió 105.000 euros míos. ¿Cómo? Sí, lo que escuchas. ¿Lo que le dio ayer? No, es broma. Sí. Eso es un poco raro, ¿no? Esperes algo. Pero, 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 jefe, ¿eso no le parece demasiado raro? Bueno, sí. Así que si no me devuelve mi dinero, estará despedido y se meterá en problemas con todos, incluyendo a Fedor. Me joda. Vamos adentro. No me joda. Vamos, vamos. Ah, pero a ver, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo coño se supone que ha perdido el dinero? Los tenía en su casa, entraron a su casa y le robaron. ¿Cómo? Sí. ¿Sério? Ah, sí. Y perdió 105.000 euros. Ok. Y eso me jode. Me jode mucho. ¿Y usted le cree? Mira, en quién creer y en quién no creer en esta ciudad es difícil. La oficial que te platiqué ayer, con la que me viste. Ay, sí, que tal fue la cita. Cuéntame, quiero todos los detalles, por favor. Bueno, pues la muy perra me está usando para sacar información. ¿Cómo? Sí. Todo en este puta, en este puto mundo me usa. Soy, soy como, soy como el vudú de la ciudad. ¿El vudú? Los vudús son muñequitos negros. Él es pinche. ¿Te has desocupado ya? Sí, estoy ahorita esperando a una cliente. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, mi comisión. Tu comisión por enviar un WhatsApp. No me diste ni la información de dónde estaba, que fue para lo que te iba a dar tu comisión. Considera tu comisión a toda la gente que estoy recomendando buscarte para trabajar en tu lugar. Ya, perdón. Intuyo que estaba hablando con Sergio, ¿verdad? No, con Sabrina, mi exsecretaria. Ah, Sabrina. ¿La conoces? Ah, bueno, sí, la conozco. La he visto un par de veces. Especialmente recuerdo que la última vez que la vi, la vi en el hospital y me dijo... Bueno, a ver, con el acento de rusa que tiene. Es gringa. Ah, rusa. Bueno, francesa o... No sé dónde es. Estados Unidos. Ah, es de Estados Unidos. Sí. Vale, vale, perdón. Perdón, no tenía ni idea. Dijo que tuviera cuidado con usted. Ah, qué bonito consejo. Ah, sí. Selena. Sí. Hoy te llamé antes de hablar con García. Sí. Porque me sentía más solo que la mierda. Y porque siento que de alguna u otra manera tú estabas obligada a venir porque te pagaba. Así es mi vida. Para que veas la magnitud de mierda que como diario. Así es mi vida. Que literalmente, básicamente, te llamé sin trabajo alguno. Porque me sentía solo como una mierda. Es para la próxima vez. Me puedes llamar sin excusas. No hace falta... No inventes nada. Cuéntame, Fedor. Raúl, Raúl. Fedor. Ey, ¿quieres ver algo? A ver. Mira. Es mi secretaria. Saluda, Lina. Hola. Hola, que se está follando Luis. ¿Qué tal, Fedor? Fedor dice que Luis te folla. Yo le dije que no. Ah, no. Luis no me folla. Nadie me folla, Fedor. Dice que nadie la folla. Nadie me folla. Oye, Raúl. Se me escapó coger en vez de follar. Sí. Dime. ¿Qué fue? Dime, Fedor. Ahora en vez de decir follar, digo coger, Raúl. Escúchate los cojones. Llama a la puerta. Voy a abrir. Fedor, ¿puedes venir a mi oficina si gustas? Claro, hombre. Claro que sí. Ok. Con tremenda secretaria voy encantadísimo. Ya sabes, ya sabes, ya sabes. ¿Cómo sabes vender el producto? Ya sabes, ya sabes. Pillo, pillote. Ya sabes. Nos vemos. Jefe, tenemos aquí a la señorita. Se la llevo al despacho. Buenas tardes. ¿Cómo está? Venga por aquí, señorita. Hola. Bienvenida. ¿Puedes acompañarnos, Lina? Oh, genial. ¿Se a beber algo? No, gracias. Estoy bien. ¿Y usted, jefe? ¿Necesita algo? No, creo que no. Listo, pues tomaré notas. Señorita, mucho gusto. Raúl Salinas, abogado y amigo. Hola, yo soy Noa. Noa, muy bien. ¿Noa? Sí. Perfecto. Cuénteme, señorita Noa, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Y por qué señala a mi secretaria? Perdón, se me dio la mano. Vale, me empecé a preocupar. Cuénteme. Pues te quería comentar. A ver, yo tengo un problemilla y es que mi expareja me dejó abandonada en Barcelona. Me dijo que se iba a comprar tabaco y no volvió nunca. No sé si usted le conocerá. Se llama Mariano. Mariano. Un poco cani. Sí, sí, lo conozco. Cuénteme. Vale, pues es que me apetece un poco... A ver, a lo mejor suena de mala persona, pero me apetece arruinarle un poco la vida. Ok. ¿Y quiere ponerle una demanda? No. Le he dicho que estoy embarazada de él. Genial. No es verdad. Pero quería saber si hay alguna forma de falsificar algún documento que diga que sí, al menos por un tiempo, para acojonarle un poquito. Bueno, que se puede, se puede. Sí. Pero, a ver, en el momento en el que él claramente note que usted no está embarazada, ¿cuál es el plan? ¿Perdió el bebé? Efectivamente. Si tengo que tener un accidente dentro de un tiempecito, lo tengo, pero de momento... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo puedo ayudarle con ello, pero ¿qué le parece si lo jodemos incluso aún más? ¿Eh? Te escucho, te escucho. Bueno, vamos a empezar a pedirle un poco de dinero. Vale. Tipo, usted va con una prueba de embarazo, la cual de dudosa procedencia, y empieza a pedirle dinero para todos los preparativos de su próximo hijo. Efectivamente. ¿Ok? Le vamos a pedir unos, ¿qué le parece? Unos 20.000 euros. Me parece bien. Muy bien. A ver, también te digo que es un poco muy fuerte. Una Juan quería ver si en un par de semanas podríamos jugar juntos tú y yo. Que también es un poco muerto de hambre aquí el amigo. Sí. Pero podríamos buscar la manera de hacerlo, ¿sabe? Vale. Sacarle la mayor cantidad de dinero posible y ya en unas semanas, pues, hacemos el plan. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Perfecto, pues, me voy a poner a ello. Lo primero que necesitaríamos sería el documento de embarazo y yo sé cómo conseguirlo. Ahora, le llamaría, yo creo que el día de mañana en la noche, mucho más tarde que hasta ahora. Y le diría que ya tengo el documento por si gusta hablar con él. Y, bueno, luego le vamos a ir sacando dinero. Yo me puedo presentar con usted. Lo podemos citar en esta oficina, si gusta. Perfectísimo. Y le sacamos la mayor cantidad de dinero posible. Yo creo que se podría hacer mañana sin problema. Vale, perfecto. Muy bien, señorita. Pues, ha sido un placer. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Nada más. Muchísimas gracias, ¿verdad? Es un honor ayudarle a personas tan ambiciosas. Da gusto. Con gente como tú. Muchas gracias. Lina, ¿acompáñense a la señorita Noa? Ah, sí. La acompaño. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. ¿DJ aborto? ¿Cómo que DJ aborto? ¿Cómo que DJ feto? Ocho meses con el aboguarro. Gracias, amigo. Lina, tienes trabajo. ¿Sí? ¿Conseguir una prueba de embarazada? Efectivamente. Tendrás que ir hasta el Hospital General de Marbella. Encontrar un documento que parezca oficial. Bueno, un documento oficial vacío. Y con tus bellas manos tendrás que llenar el formulario que asegure que la señorita está embarazada y que tiene un mes y medio de embarazo. De acuerdo. Perfecto. Un mes y medio. Vale. Perfecto. ¿Qué te parece si empiezas? ¿Listo? ¿Listo? Voy a ello. Muy bien. Nos vemos después. Nos vemos. Cuéntame. Ania, ¿cómo está? Hola, abogado. Dime. Dime. Ania, ¿qué estás haciendo últimamente? Pues ahora mismo estoy en unos coches de choque aquí en la feria. Muy bien. Que estoy conduciendo, de hecho, mientras hablo contigo. Muy bien. Oye, tengo una cosa. Recuerdo que una vez vinieron buscando trabajo. Sí. Y tengo una amiga que está... No, es un trabajo creo que del que estabas interesado, pero puede venirte bien de dinero. ¿De qué se trata? Nosotros ya no vendemos droga por la calle. O sea, tendremos a gente que la venda por nosotros. Ah, o sea, tú ya tienes un imperio. Bueno, he escalado en poco tiempo. Y otra cosa, jamás vuelvas a decir la D-word en teléfono. Es que me está llamando el abogado. Ok, no vuelvas a decir la D-palabra por teléfono. Vale, lo siento. Es peligroso. Por cierto, ya que estoy, quería preguntarte si tienes una buena lavadora que deje la ropa blanca. Tengo una lavadora que puta madre limpia que da gusto. Sí, deja la ropa muy blanca. Deja la ropa más blanca que nunca. Madre mía, vale. Pues cuando salga de la feria te llamo y si quieres nos pasamos por tu despacho. Perfecto. Yo y mis socios. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias abogado. Sabrina, ¿te han hablado alguna de las personas que les he dicho que te llamen? ¿Perdón? ¿Te han hablado alguna de las personas que te he dicho que les he dicho que te llamen? Mmm, me ha llamado un cantante C. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo va eso? ¿Cuándo vas a abrir? Ahora sí eres muy bueno después de mandarme a la mierda. No te mandé a la mierda. Yo tienes doble personalidad. Sabrina, tienes que entender que me interesa cómo te va porque me caes muy bien y quiero lo mejor para ti. Desde que te fuiste a este despacho, todas las noches pienso que ojalá te vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque soy una buena persona y me preocupo por mis allegados y obviamente por las mujeres con las que me he acostado. O sea, que tiene la necesidad de decir que es buena persona, no es buena persona. ¿A poco hoy me vas viendo decir por la ciudad, hey, mira una, soy buena persona, me llamo Sabrina y soy buena persona. Está doliendo, está doliendo, está doliendo. No sabía que te dolían las cosas, pensé que todas se las ponías por el arco del triunfo. Uh, eso también está doliendo. ¿Qué, vienes filosa o qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? No, no, estoy filosa, Raúl. Simplemente no entiendo ya cómo tratarte. A mí me parece que eres filosa. Solo ya no entiendo cómo tratarte, honestamente. ¿No tratarte? Oye, te amo. Perdón, me salí de rol, me salí de rol, te amo. Ay, yo te amo más. Vienes a darme un besito rápido, please. Sí, ya voy. Corre, te amo, bye. ¿Vienes desde Rusia o qué chingados? ¿Te acuerdas cuando decías que parecía que estaba con este hombre? Mira. A ver. Bueno, mira, mira. Mira quién está aquí. Creo que no se me avisó de la reunión. Voy para allá. Sí, una polla, porque cobres. Voy yo por allí. No, voy yo. No, voy yo allí. No, porque igual estaría bien que estuviera García. Déjame voy para allá. Eres más listo, brocho. Venga. Au. Au. CH. Buenas tardes. Qué tía, señora Piquiato. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y cuál es el motivo de esta maravillosa reunión y de ver estos hermosos rostros juntos de nuevo? Sí, quería inaugurar una nueva piquiatora que teníamos. ¿Cómo? ¿Mataron a alguien? Sí, queremos. Ya, aún no. Todavía no. ¿Quién es la víctima esta vez? Pues, no estaba aquí hasta hace un momento. Me voy. Buenas tardes. Gracias, señora. Que tengan buena noche. Comisión, comisión. Comisión, te quiero. Muchachos, aprovechando su reunión, la cual todavía no entiendo, pienso que es importante cuadrar todos los detalles del día de mañana, tanto, bueno, absolutamente todo. Fedor, tú me habías comentado acerca de si le comentábamos a García lo del plan después de lo del casino, decidí comentárselo más que nada para que tuviera seguridad y él mismo nos pudiera recomendar a dos oficiales de policía óptimos para todo esto. ¿Te parece bien? Contaba con ellos. Contaba con ellos, sí. Claro, esto es trabajo, ¿no? Perfecto. Ahora, empecemos desde lo de la más temprano. Estuve hablando con los Gambino. Me dijeron que la hora en la que se va a realizar son las 7 de la noche. ¿Ok? Excelente, bien. Nos pillan luego de la tormenta. Bien. Perfecto. Entonces, 7 de la noche. Ahora, mi pregunta es, ¿saben ustedes ya cómo es todo el proceso? ¿O los Gambino lo saben? ¿O hay algo? Ah, hay un tema. Fuck, este lo había olvidado por completo. Imagínate que hoy me llegaron estos dos y me dijeron que la mercancía ya no vale 500 pirulas, sino que vale 1.500. ¿Qué nos...? Ahora, están carísimas las pirulas. Sí, sí. Que porque mejoraron la fórmula y no sé qué. No he tenido el gusto de probarlas porque ya no consumo drogas. Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. Dime cómo es esa mierda. Pues estaba con Igor en la casa. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Escucha, escucha. Pensé que estaba en el tracer frente armado. No me cojas. Pensé que estaba combatiendo a los alemanes. Volvió otra vez a la segunda quiera. No tienes una de sobra. De hecho, escucha. De hecho, casi me cargo a Igor. Pensé que era un alemán. Ay, yo quiero. Me muero de ganas, digo. Muy bien. Entonces. Entonces. Lo que decía es. Básicamente, este cargamiento de pirulas que estaba cotizado en 700.000 euros. Si no estoy mal, déjenme golar. Aquí hago. Saco mi celular. Oye, ¿sabes el poder que van a coger los Gambinos con esto? Sí, es lo que quiero conversar. Entonces, serían 500 pirulas. Que en su momento eran 1.500. Espérame. Calcula, sí. Eran 750.000. Ahora, si estamos hablando de 1.500 pirulas. Por 1.500. Sería un total de 2 millones de euros. Los cuales, obviamente, ellos saben. Que es imposible que les vayan a soltar ustedes. Dijeron que les hacían un precio de 1.500.000 euros. Ahora. Esto ya es una decisión tuya como comprador. Que yo, la verdad, respeto y tolero cual sea. El tema es el siguiente. ¿Quieres comprar las 1.500 pirulas por un millón y medio de euros? ¿O prefieres comprar una cantidad menor de pirulas y que se llegue al dinero acordado que había sido anteriormente? Yo, sinceramente, no me importa enriquecer a la gente. Es mi trabajo. Ahora, lo que me preocupa de estos dos gambinos es la ambición que tienen. Bueno. Tienen mucha ambición. Se les ve en los ojos. Quieren tener el poder. Y eso me da un poco de pánico. Bueno, a mí no pánico en realidad. Pero es cierto que se nos puede ir de las manos, querido Raúl. Yo los vi ambiciosos desde que llegaron con esa mercancía. Y, ¿por qué no? Es una mercancía bastante única en su especie. Mira, si tú quieres cerrar. Te voy a decir una cosa. Yo les voy a pagar lo que haga falta por todo el cargamento. ¿Por qué? Porque son en la calle y lo multiplico. Ok. Sí, es lo que me dijeron. Que te daban el precio. Porque perfectamente, como te dije, tú puedes sacar casi un millón más de las ventas de todas estas pirulas. Y no solamente un millón. Porque piensa que ese dinero, luego, todo, vuelve a mí. En forma de pistola. Lo entiendes. Lo entiendo. Por lo tanto, todos ganamos. El problema de los gambinos es la ambición. Y a mí no me preocupa el rubito. Me preocupa el otro. Que también hay rubito, ¿no? No sé. Sí, son los dos rubitos. Uno más. Recordar que la droga que vuelve a comisaría a un porcentaje sale. Recordarlo. Eso por si acaso. Pero me preocupa mucho el otro. Carlos. 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 Le veo unos ojos, una ambición y unas ganas de comerse el mundo. Mira, cuando Carlos va a mi oficina, siento que me va a terminar navajeando. Y luego va a cogerme en la mesa de una manera descomunal, destrozándome el ano. Haciendo que toda la habitación quede llena de sangre. Escuchadle. Vaya imagen. Tenemos que hacer una cosa. Me caer bien ese quiero ahora ya. Tenemos que infiltrar a alguien ahí. Es la idea que yo tengo. Bueno. Tenemos que tener un topo en esa organización. Yo, la verdad, como su abogado y básicamente he estado bastante presente en todos sus avances, pienso que, mira, tratar de mantener a Carlos con los pies en la tierra es difícil desde que lo conocí. Pero tampoco me parece bien infiltrarles a alguien porque si en algún momento lo llegan a notar, se nos va todo esto a la mierda y me afectarían como no tienen una idea. Preferiría... ¿Para quién trabajas desde un principio, Raúl? No me cambies de bragas. No te estoy cambiando de bragas, pero tienen que entender que defiendo las... ¿Cómo decirlo? Defiendo el trabajo de cada una de las personas que están en esta habitación. Yo digo que nos confiemos un poco. ¿O acaso tú te veías, Fedor, con García en esta cárnica hace dos o tres meses? ¿No? Bueno. Las cosas cambian. Y te tienes que dar guardar. Tú, 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 caes a la boca que solamente quieres comisión y comisión y comisión. No te... Pero ¿de aquí qué estoy cobrando? A ver, a ver, a ver. Ahora que hablas de vernos aquí, tú hace tres o cuatro meses te imaginarías estar aquí también? No. Porque parece que aquí solo somos los demás. Por eso mismo. Tú también estás en una posición diferente. Escúchame bien. Tengo don de gente, Raúl. Conozco a la gente como estos dos. Y sobre todo, no hablo del otro, hablo del Carlos. Le veo muy ambicioso. Escúchame bien. Yo sé a quién tengo que meter ahí, ¿ok? Si tengo que meter un topo, se mete. Y no se va a enterar a nadie. Porque nadie se va a enterar. Voy a meter a mi mejor hombre si hace falta, ¿ok? Mira, la verdad, ante estas cosas en las cuales ustedes están ya metiéndose directamente a infiltrar a algunos de mis clientes, prefiero yo no estar enterado de nada. Ay, bueno, ya lo sabes. Pues sí. ¿Y a qué? Tú estás loco. Claro que sí. Aquí no hemos estado nadie. ¿Dónde está Raúl? 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 No, 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 no. ¿Raúl? ¿Qué Raúl? Yo no veo ningún Raúl. ¿Dónde? García, lo siento, pero podría hacer muchas cosas. Sí, podría interesarme el dinero y todo eso. Pero de ustedes jamás revelo información importante. Raúl, estamos hablando de nada más y nada menos que simplemente observar. Yo observo. Yo te digo todo lo que observo. Y ya está. Escúchame, esos dos no te van a decir ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que hacen. ¿Y qué? Porque son tíos muy inteligentes. Al soviético raro que les envíe, si les van a contar las cosas, envía a Igor a ver si le cuentan algo. Raúl, saben para quién trabajas también y no son tontos y saben los medios que tenemos. Esos gambinos son muy inteligentes y tienen ambiciones, ¿ok? Yo no digo que no vayan a hacerlo bien y que posiblemente seamos unos excelentes socios y en el futuro nos reamos de esto. Pero déjame, por favor, permitirme el placer de la cautela. Ok, pongámoslo en esta situación. Digamos que un día Tony y Carlo me citan y me dicen Oye, necesito que vigiles de cerca a Fedor o voy a pagarle a alguien para que vigile de cerca a Fedor. Pero tú no digas nada. ¿No te enojaría y te encabronaría el hecho de que de repente yo estoy enterado de ello y tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz? ¡Es incómodo! Estás comparando a la mano que te ha de comer con la mano que te ha secuestrado, Salinas. No hay ni punto de comparación. No me toques los cojones. Miren, esto simplemente… Salinas. Fedor, haz… Escúchame, esto es muy fácil. Me puedes tú pasar toda la información que tienen ellos, meterte más en su vida y hacerles creer que eres su mejor amigo. Cosa que, la verdad, sería fácil, yo creo. O mando yo a uno de los míos. Yo les cuento las cosas necesarias para esta organización. ¿Qué te cuento? ¿Que el tipo es un as en el casino, por ejemplo, Carlo? ¿O qué te cuento de Tony? ¿Que besa bien? Simplemente no, ¿vale? Estas cosas están de más. Por cierto, Fedor, tú también das muy buenos besos. Lo sé, beso muy bien. Y me huele muy bien la boca. Ahora, simplemente pienso que si no es… Ahorita lo estás haciendo por intuición. Pero si en algún momento, en verdad, necesitamos seguirlos de cerca, volvámoslo a platicar. Por el momento, mira, yo que trabajo con ellos, te podría decir que lo que están haciendo está bien, no nos están afectando de ninguna manera, y pienso que a todos aquí… Raúl, a ver si te quitas de la puta cabeza la confianza en todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está lleno de ratas mentirosas y ratas que solo miran para su propio interés, ¿ok? Entonces, bajo mi experiencia, Raúl, te voy a decir que probablemente he llegado el punto y cuando vean que estamos débiles, nos van a joder. ¿Entiendes, Raúl? Lo que tenemos que evitar es ese momento, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es estar prevenidos. ¿Por qué? Porque la ambición es el peor de los defectos del ser humano. Les ciega. Ustedes sabrán qué hacer. Y esto es cautela, no es traicionar. Porque al final quien te da de comer a fin de mes soy yo, no ellos. Y además, a ellos no les caes muy bien. Y por lo tanto, eso me da que pensar en que no te van a contar todo lo que pase. ¿Verdad, Raúl? ¿O crees que sí? La verdad es que cuando los veo, siempre me hablan bastante. O sea, mira... Te hablan lo que ellos quieren y lo que quieren es que tú escuches. Fedor, yo sigo insistiendo. Sigamos así y cuando lo veamos en verdad necesario, mira, yo que he convivido más tiempo con ellos, lo veo completamente innecesario. Son dos jóvenes, uno buena onda y otro que parece que solo acabarán de agarrar a vergasos todo el tiempo porque está enojado, que simplemente venden sus cosas y tienen el sueño de ser unos capos de la mafia como todos en esta ciudad. Que ellos tienen algo bueno. Sí, tienen algo bueno. Dales tiempo, ¿ok? Cuando sean un poco más importantes, probablemente ahí sí necesites estar enterado de todo. Y ahí vemos si seré yo o alguien más. Pero por el momento, en verdad, lo veo completamente innecesario. Eres un imbécil, Raúl. Ok, soy un imbécil. Perfecto, soy un imbécil. Soy un imbécil. ¿Y sabes por qué? Soy un imbécil. Cuando estén arriba, cuando estén en la cima, el camino que han hecho tú, no vas a haberte enterado de nada porque son listos y saben cómo trabajar. Lo veo en sus ojos, tienen experiencia. Aquí no son nadie aún, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a ganar dos millones y eso solamente es una parte de lo que van a hacer. Y el dinero corrompe a las personas. ¿Dónde andas, Raúl? Menos mal que alguien coincide conmigo. Me cago en mi máquina. ¿Cuándo el camino que van a realizar hasta ser los campos de la droga o de lo que sea? Ese camino tú no te vas a enterar de nada porque son inteligentes y porque les importas una mierda, Raúl. Bueno. Y ojalá tenga razón y el día de mañana seamos grandes socios porque mi intención no es hacer una guerra. Mi intención es lucrarme con ellos y estar juntos. Ok. Pero quién sabe. Hay que tener cautela e ir con pies de plomo. Ok, ok. Lo entiendo. Mira, pasemos. Vamos al tema que en verdad me interesa hablar el día de hoy. Empecemos por el principio. Están ellos listos. José, Tony y Carlo. Ok. José es su dealer y la verdad es que trabaja bastante bien. Él también está involucrado en esto. Entonces. ¿Dónde tienen que ellos ir por la droga para empezar? Bien. La droga se descarga así en el barco. Ok. Perdón. En alta mar. En alta mar. En aguas internacionales. Ok. Entonces, ¿dónde van a encontrar ese bote? Bien. Como esto va a lucrarme ahí, le podemos ceder lanchas. Narco lanchas. Ok. Ok. Llegarán a un punto del océano, alta mar. Y allí, un gran barco y descargará las cajas. Las tiran de arriba. Ok. Le tiran las cajas al barco, las taparán con una lancha y rezarán por Dios y por la Virgen que no se meta a la Guardia Civil ni a aduanas. Porque ahí gracia dudo que tenga poder. Ok. Puedo minimizar, pero no del todo. Entonces, para empezar, tú nos vas a pasar a una ubicación donde están las lanchas y habrá una lancha esperando que nos dará una lancha esperando en otra ubicación. Es un poco más difícil y rezar porque no caiga ese día justo lluvia o niebla. Porque el mar se pica y el mar picado es peligroso. Ok. Entonces, habrá un barco en alta mar. Os daré una ubicación oeste, norte, sur, oeste. Ok. Ok. Solamente diré eso. Vais al extremo y tendréis que buscar en esa dirección, en las cuadras, buscar el barco. ¿Por qué? Porque cuantos menos sepamos dónde está el barco, mejor. Perfecto. Entendido. Mi participación en esto es lejana o voy a tener que andar de pesquero. Bueno, tú sabrás. Recuerden que habrá un helicóptero con un artillero. Sí. Y tú sabrás también qué hacer. A lo mejor es momento de que te juntes a ellos para ver lo que hacen, ¿no? Bueno. ¿Qué puede salir mal? Su confianza, Raúl. Que te metan un tiro, Salinas. Como si fuera la primera vez. O no, Fedor. Aún me duele el hombro de vez en cuando. Igor. Es un buen trabajador, Raúl. De hecho, Raúl, tú aunque no lo creas, yo estoy en las sombras verando por ti y le puedes preguntar a Igor. Te he sacado de muchas sin que ni siquiera tú te enteres. Te lo aseguro. Ok. Entonces, nos vas a pasar a una ubicación, nos dirán dónde están las lanchas, luego tenemos que buscar la lancha con el cargamento, se hace el traspaso de las lanchas, tenemos que ir a un punto A o a un punto B. Es todo, ¿no? Y en ese punto B esperará mis chicos con furguletas. Ok. Ahora, en el camino, obviamente, hay peligros. Y probablemente... No tiene por qué. No tiene por qué. Ok. Bueno, no, es la primera vez que te escucho un no tienen por qué. Ya. 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 El aire, el aire, el aire estará controlado. Por aire, no os preocupéis. A no ser que sea aduanas o guardia civil. Pero eso tengo yo la radio controlada, tengo acceso a las frecuencias de radio de... Bien. Pues si tú tuvieras el chivatazo, García, de que aparece la Guardia Civil, inmediatamente les comunicas por radio. Correcto. Para que tú es en consecuencia. Lo malo, la fecha de la descarga es un día que creo que hay niebla. ¿Dan niebla? Malo para encontrar el barco, pero bueno para evadir a la policía. Exactamente. También hay que tener en cuenta que será malo para el helicóptero también, pero no es un mal menor a fin de cuentas. Así es. Bueno, con eso ya claro. Creo que tenemos todos... Todo blistop. Es a las 7, entonces empezamos con eso. Ahora, luego de eso supongo que todos los del barrio estarán en lo del casino, ¿no? En las batallas de gallos o eso de freestyle. Eso es antes de lo del aeropuerto, claro. Ajá, entonces, luego empieza lo del aeropuerto. Sí, tenemos una hora de preparación y otra hora de acción. Ok, perfecto. Ahora, empezamos con lo mío. Creo que es lo único que nos interesa a García y a mí de esta parte. Por algún motivo, a mí, unas personas del barrio de Luis tratarán de secuestrarme, ¿no? Así que, yo, de una u otra manera, diré que tengo posibilidad de hacer el... No sé, les diré, acabo de agarrar el celular en mi llamado de emergencia, necesito ayuda y me están secuestrando. Ahí es cuando García estará atento de ese llamado de emergencia y, bueno, a todo esto, supongo que García mandará a dos de sus oficiales. Supongo que... A mí me va a avisar Fedor cuando lo le dicen un llamado falso a la policía para atenderles una emboscada y que no tengan opción a reacción, que se tengan que rendir sí o sí. Exactamente. Ok. Como si nos tiene que mandar a dos llorones. Mejor. Los impuestos son las placas y el poder de poder acceder. También, aquí yo tengo una duda. O sea, pero sigue en pie de que unos de los del vecindario este de Luis van a ser los que me van a secuestrar supuestamente, ¿no? Bueno, tú, va a ser falso. Luego estarán ellos listos en una ubicación que estés tú para emboscar a los agentes. Ok. Ok. Ok, pero sí, entonces, yo mando la alerta diciendo me están secuestrando tantas personas los cuales me estarán acompañando ahí. Llegan y ahí será la emboscada. Ahora, supongo que también tienen que fingir que agarran a los policías pero me dejan a mí tirados con los oficiales, ¿no? Para limpiar mi imagen. Y ahí me deslindo completamente yo con lo que vaya a pasar en la base militar. Que por cierto... De eso se encarga García de ponerlos en su sitio y que no digan nada. Que por cierto, Fedor, ¿qué tan seguro estás de que no vaya a morir nadie el día de mañana? De hecho, no lo estoy. Es lo más probable. La puta que me parió. Pero, la culpa no es mía. Yo no traía un amión de 18 millones. Bueno, Polilla ya está medio muerto. ¿Entiendes? Sí, sí. Por sus piernas de pinche... Me estás faltando mucho respeto a Polilla. Perdón, sí, simplemente pienso que es gracioso porque... No te rías de eso, Salinas. Sí, tengo problemas. Salinas, escúchame, la vida te devuelve con karma. Igual, el día de mañana estás tú igual y te arrepientes de lo que has dicho. Bueno, si estoy igual, te lo juro, me rapo completamente, hago cosplay del profesor Javier todos los días de mi vida. La madre que me parió. ¿Viste X-Men alguna vez, Igor? No, X-Men es en color, él solo ve películas en blanco y negro. sí, lo sé. Dios, Igor, tienes la vida más alta. Javier, mil veces, el car... Vale, yo... Yo quiero aclarar... Le descargué Crepúsculo y le quité el color para que la viera. Quiero aclarar un punto de esta relación laboral. Sí. Sí. No quiero más porcentaje de lo que te blanqueo, Salinas. Ok, perfecto. A partir de ahora yo cobraré por la no acción policial. Una tarifa. Dependiendo del trabajo, cobraré una tarifa u otra tarifa. ¡Wow! ¡Tax down, Salinas! No he entendido eso. No he entendido eso. A ver. Que te blanquearé el dinero al 0%, pero a tus clientes les cobraré un precio fijo. No quiero más ni porcentajes ni pollas. Quédate tú con todo el porcentaje del blanqueo. No me supone nada. Pero es que no entiendo eso. O sea, ¿y cuánto es esa? Supongamos, te vuelvo a llevar 50.000 euros. Por el trabajo de mañana, Fedor me va a pagar 50.000 euros. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, verdad. Sí. Oye, ¿y cuánto voy a recibir yo de las dos mierdas en las que me voy a meter mañana? Son las mierdas más grandes hasta el momento, ¿eh? Pero bueno. Bueno, tú me dirás el precio. No te calientes, también te digo. Bueno, ok. Pues yo creo que todo está hablado. Que Dios nos acompañe y el día de mañana, después de todo esto, podamos salir al bar a tomarnos una cerveza. Dios no gusteara. Sí, yo también soy ateo. Últimamente me he juntado mucho con un padre. Me dice que busque a mi mamá. Bueno, los curas pasan, los curas están para pasar el cepillo y ya. Yo no quiero conocer mi mamiá. ¿Tienes mamá, Igor? Yo no quiero conocer mi mamiá ni pia pia. Igor te ha dicho 20.000 veces que no tienes padres. Por eso yo no conocía. Qué lamentable. La verdad es que sí es alguien que puede ser. Creado en un laboratorio. ¿Cómo es que creado en un laboratorio? KGB, extremiencia. ¿Qué cojones? Creento de KGB. O sea, Igor no es un humano. Bueno, técnicamente es humano, solo que se le lijó la pelvis y la parte inferior se le quitó lo que es el perú. Se modificó genéticamente. Exactamente. Para que no tenga sentimientos ni siente atraído por mujeres ni hombres. Ni animales. Es más, si le digo que se... Igor, ¿te importa pedir otro dedo? Si usted yo ande ordeñara, yo quito. A ver, a ver, a ver. Y si yo traigo a una tipa de 25 años con un gran culo y los pechos más grandes que has visto en tu vida, ¿no se te antojan? Nada. Nada. Un ser humano no me interesa. ¿Y si salta? ¿De qué? Salta y todo rebota. Ahí me interesa. ¿Sabes qué pasa ahí, Raúl? Me interesa. Ahí voy yo, Raúl. Bueno, muchachos, todo hablado. Entonces, el día de mañana nos vemos, ¿qué? Más o menos a las 6 como para empezar a listar todo, ¿no? Sí. Es importante en cuanto haya tormenta todos firmes, centrados y concentrados. Perfecto. Muy bien. El golpe de mañana va a salir en todas las noticias. Eso también hay que hablarlo. Bueno, García y yo tenemos muy buena relación con Joe. ¿Nos conviene que esté en las noticias o preferimos evitarlo? Joe perfectamente lo puede evitar. Evitarlo mejor. Sí, sí, evitarlo. Porque si no, es un sensacionalista el cabrón cuando se pone de la hostia. Pues tenéis que hablar con ese hombre porque dudo que los militares quieran contar eso públicamente porque es una vergüenza porque es un español. Pues hablaré con él y si tengo que dar una rueda de prensa le digo que se ha robado un camión con maletas de pasajeros y a tomar por culo. En este momento está dormido así que tocará hablar con él mañana desde temprano. Me comunicaré con él si quieres. Yo puedo hacer eso, García y luego tú das la conferencia de prensa con él a solas o lo que sea. Señores, a lo que estamos. Dormid bien hoy. Mañana es un día muy duro. Muy bien. Mañana a las 7 estará el pájaro en el aire. Obviamente sin... sin señas, sin localizador, sin caja negra, sin nada. Lo siento, pero voy en este momento a tratar de tener sexo porque tal vez sea la última vez que tenga sexo en mi vida. Nos vemos, señores. ¿A quién te vas a follar hoy, Salinas? A ver si puedo. Nunca lo dice. Es curioso, ¿eh? Irá con Miranda, seguro. No. De hecho, con Miranda al final... ¿Vas con Miranda? No, al final con Miranda no pasó nada. De hecho... ¿Con quién vas? Escúchame, Salinas, por el amor de Cristo, dime a quién te vas a cepillar. Dímelo, por favor, porque te puedo ahorrar el disgusto si me dices quién es. Sí, sí, sí. Voy a verme con Miranda a ver si en verdad me está usando o no. ¡Ah! Te está usando, gilipollas, que no vayas a verla que eres idiota. Eres un idiota, ya te lo dije ayer. ¿No ves que solo fue a tu puto despacho para sacarte información, coño? ¡Pero hasta me compré una bata! Raúl... ¿Y qué más da? Espera, espera, para, para, para. ¿Has dicho Miranda? Sí, Miranda, Miranda. ¿Por qué sacas el arma? Escúchame, esta zorrita, esta zorrita está metiendo mucho las narices en todos los lados. Como le cuento, Salvo, Raúl, te voy a cortar la cabeza. No le cuento nada. De hecho, me preguntan mucho por García. García, también hay que hablar del tema de Greco y Miranda. Vaya, a lo mejor hay que matar a Miranda, también. No, espérate, primero confirmo que ella o me está usando o quiero un poco de taca, 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 Lo que voy a hacer es cortarte los huevos, porque los tienes cargados de amor todo el día. Está todo el día pensando con la polla, es que es increíble, me cago en mi máquina, se despabila de una puta vez. ¿Qué te puedo decir? Soy un guarro, un lechoso, un monchoso. Pues hazte una paja. Exacto. Señor Salinas, yo puedo arreglar ese problema que tienes. No, gracias, Igor. Yo también puedo ayudarle. Te podemos pulir. Te pulimos esa parte. Creo que ha terminado esta reunión, en verdad es maravilloso cuando nos reunimos aquí, la sangre, el olor a carne y tipos armados, me encanta. ¡Ah! ¡Me encanta ser un abogado normal! Eh, Raúl, acompáñame, no delante. Me tienes que acompañar. Sí. Es que es en la puerta, he venido aquí muchas veces y se pertenece. Acompáñame. Y un huevo potría quitear y a lo mejor quitar tanto. No, gracias, Igor, te lo agradezco. Por el momento, quiero conservar ambos huevos. Bien. Salud y alegría, amigos. Todo listo. Mañana a las 7, el pájaro, ¿de acuerdo? Le llamo, Fedor, que yo no podré estar antes. A las 7, despega el pájaro. Estupendo. Muy bien. Yo estaré desde antes para cuadrar todo. Suelte con el tringli tringli, Raúl. Bueno, primero tengo que atender a unos clientes. Por cierto, Fedor, un abrazo mexicano. Tal vez sea el último abrazo mexicano. No, quita de ahí. No me toques los cojones. Ya hago un abrazo. Llevo dos días juntos. Ya me explicarás. Sí, tengo gonorrea. ¡No, idiota, estúpido! ¡Estás pendejo, imbécil! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Mi coche trata de matarme! ¡Acelera esta mierda! ¡Quiero entrar a mi coche! ¡No! ¡Solamente la quiero mover! ¡Solamente quiero moverla! Voy a acelerar un poco. Es que no puedo entrar. Pero ¿cómo que no puedo yo? ¡Sí, sí puede! ¡Dios! ¡Baje, que ocho te amo! Listo. Hecho. Era todo lo que quería hacer. ¡Te amo! A partir de ahora, tu nombre oficial es Abobado. Raúl Sarinas. Abobado y amigo. Abobado y amigo. Humor ruso porque no le entiendo una mierda. Abobado. Nos vemos. Poder pinchar ruedecita pequeñita. ¡No! ¡Jose Cristo! ¿Cómo está? Canta, canta ahí. ¿Cómo? Santa Madre del Abogado de Dios. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estoy con un niño en la iglesia. Ah. ¿Quieres que llame luego? No, Espíritu Santo. Lo que quiero saber es si has arreglado esto de lo que estábamos hablando. Sí, tendré una... Le llamaba para cuadrar una reunión con el... con el oficial de policía. Perfecto. Porque el niño se está sacando un cigarro. En verdad, si gusta que llame luego, puedo llamar luego. Nos vemos en la... Nos vemos más tarde, ¿ok? ¿Quedamos dentro de cuánto? Dime. Eh, primero debe atender unas reuniones y ver cuándo está libre el oficial. Pero esté listo para ir lo más pronto posible, ¿ok? Perfecto, perfecto. Voy a acabar aquí con el niño y ya... Sí, sí. Haga lo que tenga que hacer. No me meto en sus cosas, ¿ok? Pero vamos a ver. Espíritu Santo que se está confesando. Que se va... Va a hacer la comunión. Ah. Ah, ok. Le voy a dar la hostia bendita. En verdad, podemos dejar esta conversación aquí por completo, ¿eh? Sí. Luego te doy un abrazo mexicano. Sí. Adiós, padre. Adiós, criatura celestial. Lo que son las interacciones de Raúl con Fedor y con este padre son mis favoritas siempre. García, una cosita más. Nos puede servir a... ¿Aló? ¿Policía? En verdad, yo creo que sabes usar un teléfono para ver mi nombre y saber que no me tienes que contestar así. Pero bueno... ¿Qué quieres? Tengo un caso. Es algo simple. Es un sacerdote que tiene un problemilla por ahí con algunas cosas. Pensaba que, bueno, no va a ser demasiado dinero, pero es algo que nos puede servir a ti y a mí. ¿Te parece si luego te cito en el despacho para hablar con él? ¿Qué caso es? ¿Qué quiere hacer? Bueno, tiene un problema con el coche y no sé qué y que se lo robaron y bueno... Es algo que... Lo que te digo, se puede solucionar bastante fácil y representará unos 5.000 euros más en tu bolsa o algo así. Me vale. Muy bien. Te llamo entonces en un rato cuando vaya a pasar eso. Perfecto. Bye. Saludos y un abrazo. Gracias, amigo. Ania, ¿cómo estás? ¿Todo? Todo bien. Ania, ya estoy disponible en mi despacho. Perdón que tuve que salir. ¿Estás disponible? Sí. Vale, estamos haciendo una reunión con los socios y ahora vamos para ahí. Perfecto. Le mando la ubicación. Exacto, exacto. Abogado. La veo. Hasta luego. Hasta luego. Padre, ¿cree que pueda venir en este momento a mi despacho? Sí, espera, que sigo con el niño en la iglesia. Tardo 5 minutos. Perfecto. Venga, ya termino, ya termino. ¡No! Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos. Hola, señor abogado Raúl Salinas. ¡Epa! Guau, cuánto tiempo abogado, yo. Cuánto tiempo. Te vi a ti hace menos de una hora. Un abrazo, un abrazo, abogado. Abrazo, abrazo. ¿Qué tal te ha ido el día? Muy bien. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? María. María, por Dios, ¿qué te ocurre? Guau, María, María. ¿Qué te ocurre? Pero, ¿qué está pasando? Lina, cojones. Hay un problema, está cerrado, Lina. Está bien, María. Jefe, mierda. Bueno, pues me quedaré así. Sí, o ve a cambiarte si quieres en lo que llegan las otras personas. ¿Te parece? Perdón, es que tengo puertas fobia. Es que no voy a poder salir. ¿Sabes que abro una puerta como que me da fobia? Ah, mierda. Bueno, sí, quédate si no pasa nada. Pásenle, por favor. Adelante, chicos. Pasar por aquí, por favor. No, mi primo también tiene puertas fobia. Ah, sí. ¿No? Sí. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Queréis beber algo? Bienvenidos. ¿Cómo están? No, gracias. ¿Cómo puede ser un sumo? Bueno, para los que no me conocen, que creo que son pocos, mi nombre es Raúl Salinas, abogado y amigo. Señorita Aña, veo que le sigue gustando mucho la alfombra. Sí, me gusta la alfombra. Ya le dije que tiene una alfombra con un tacto excelente. Se nota que es cara. Sí, la verdad es que sí. Bueno, por lo que me he enterado, ya tienen una organización bastante grande. Exacto. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que se me ha contado que, bueno, que... Sí, estaba en los coches de choques contándole que vivíamos en una mansión y que teníamos... Bueno, que queríamos comenzar a hacer cosas. A ver, la cosa es la siguiente. Su secreto, ya que soy el abogado de la señorita Aña, es completamente guardado de manera profesional dado a que mi secreto cliente abogado se mantiene muy bien. La señorita Carolina, lastimosamente, tiene una relación un poco conflictiva conmigo ya que me echa la culpa por cosas que simplemente no le doy mucha validez, pero espero que señorita Carolina ahora confíe en mí y de una manera en la que yo pueda asistirla legalmente. Muy bien. Yo confío en usted. Me habla señorita Aña, es para el tema de lavar una buena cantidad de ropa, ¿no? ¿Cómo? Sí, a ver, ¿cuánto tenemos? No es una cantidad. Tendremos... Cerca de 150.000. 150.000. 150.000. Si quieres, reunimos más y lo lavamos todo de gole. Mira, si quieren conseguir más, háganlo de una vez. 150.000. A ver, con que yo lleve más de 50.000, llámenlo, puedo lavar sin problema. ¿Cuánto es el porcentaje? Mi porcentaje es del 16%. Un segundo. ¿Cuánto te lo dejan a ti? ¿De coches y motocicletas que tienes delante de tu despacho, es normal? Hay unas personas aquí. Si quieres, te puede recibir mi secretaria y esperas un segundito con el padre que ya está llegando. Vale. Perfecto. Ábrele, por favor, al inspector. Aquí está. Yo creo que nos deberíamos de llevar más del 16%. Ya he terminado. El 16%. Estoy yendo. El 12% sería… Lo recibe en mi secretaria. Muy bien. Lo suyo, el 12%. Espera un momento. A ver. ¿Qué inspector? ¿Qué inspector? Ah, no, no. ¿Qué inspector? No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Él viene para un caso completamente diferente y estará esperando en la puerta. Ya, pero… Traten, por favor, de nadie estar gritando. Ya, pero la cosa es… No le gustan los inspectores. Bueno, no pasa nada. La cosa es que no… Y bueno, imagino que… Él sabe la mecánica de esto. Bueno, él sabe la mecánica de esto y sabe que simplemente aquí yo estoy atendiendo gente. Es una persona que la comisaría me ha concedido más libertades para poder trabajar en algunos casos directos con la policía. Ahora, esto, ustedes tranquilos, su secreto profesional es completamente guardado aquí y lo que pasa en esta oficina solamente ustedes lo sabrán, ¿ok? Él estará esperando ahí afuera en la sala de espera. Ahora, sí, mi comisión es del 16%. Actualmente, yo no estoy otorgando más dinero. Sé que hay unas personas que al lavar dinero… Ah, jefe. Ya está aquí el inspector. Por favor, acompáñalo. ¿Quiere que lo haga pasar? Acompáñalo. ¿Me quedo allí con él? Acompáñalo ahí. Listo, pues. Yes for me, yes for me, yes for me, yes for me, muy bien. Tú te quedas con el 16% y cuánto se queda la gente que te cambia la divisa. De eso ustedes no se tienen que preocupar. Sigo diciendo que un 16% es un poco caro, ¿no? ¿Le parece alto? Seguro que esa es tu tarifa. Es mi tarifa. Lo máximo que se los puedo dejar es un 14%. Vale, ni para ti ni para mí. Un 12. Un 12. Exactamente, un 12. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta que es una cantidad grande, vamos a dejarlo un 12% para mí. ¿Ok? Vale, perfecto. 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 ¿Lo tienen ahí con ustedes o quieren venir en un rato y entregarlo? Vamos a esperar a conseguir un poco más de dinero. Perfecto. ¿Seguro? Ahora mismo no nos surge ahora mismo garantizar eso. Recuerden que también en un proceso de crecimiento el dinero un poco más cochinito le sirve para comprar un poco más de cosas que puedan hacer su negocio más grande. Entonces... ¿Eso es eso? Efectivamente. ¿Cómo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, no sé lo que estén vendiendo, pero a lo que tengo entendido ese dinero sirve para comprar incluso más cosas, ¿no? ¿Cómo qué? ¡Mercancía! Ah. Ah, ya. Entienden. Muy bien. Entiendo. Entonces, ¿no quieren limpiar aún o sí? Ahora, una cosa también les digo. En unos días abriremos un nuevo sistema de limpiado, el cual es un poco más lento, pero refleja un poco más de ganancias hacia ustedes. O sea, no solamente yo recibo una comisión un poco más grande, sino que además ustedes reciben un dinero un poco más significativo. Estamos hablando que si me dan 150 mil euros, muy probablemente yo les pueda dar a ustedes, ya limpios, unos 180 mil euros. Para esto me tendrán que dar unos días. ¿Cómo así? ¿Cómo va esa vuelta? ¿Cómo va esa vuelta? A ver, a ver. Bueno, tengo unos trabajadores los cuales se encargan de pasar ese dinero por varias empresas fantasmas, dedicarse a moverlo de una manera un poco más inteligente y generar ingresos de una vez con ese dinero. Pero, pero, un momento, un momento. Es que eso suena a que igual perdemos el dinero, Joe. No, no pierden absolutamente nada. Al contrario, con el trato que están dando en este momento, que les estoy dando en este momento, que si gustan hacerlo ahora para ir probando mi efectividad en mi trabajo, ustedes reciben su dinero menos un 12%, que es mi comisión. Con el trato que voy a cerrar en unos días, básicamente ustedes reciben su dinero completo más un pequeño porcentaje adicional y yo, aparte, recibo mi comisión un poco más significativa. Pero a mí eso no me cuadra. A mí tampoco me cuadra. Es un proceso, es un proceso mucho más lento. es que estarán haciéndose a pasar el dinero por varias empresas de diferentes países con el cambio de divisas, seguramente. Efectivamente. Yo también creo eso. El dinero se va pasando, bla, 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 bla. Oh, cambio de divisa. Lo único que les digo es, ese proceso es un poco más lento. En cambio, si quieren cerrarlo como lo tengo ahora, que me parecería bueno para empezar a trabajar juntos en este momento, básicamente su dinero podrá estar limpio para mañana muy temprano. ¿Y con el otro proceso cuánto se tarda? Uf, entre más grande sea la cantidad, más tardado es. Básicamente, por día, puedo limpiar aproximadamente unos 50.000 euros. ¿Qué opinas, jefe? La cosa es que ahora mismo no sé si necesitamos limpiar el 250.000 que tenemos, básicamente, porque, bueno, tenemos dinero ahora para afrontar cualquier cosa y ese dinero, tenerlo sin marcar, nos puede venir bien para comprar otras cosas. A lo cual, me interesa saber que qué sabe usted sobre las otras cosas. ¿Qué tipo de contactos tiene usted, abogado? Bueno, depende de qué quiera. Claramente, mis contactos no son baratos. Dígame, Lina. Ah, creo que va a la cocina. Bueno, mis contactos no son baratos. Depende de lo que usted esté buscando, una persona que les pueda dar seguridad. Bueno, de hecho, tenemos una reunión pendiente con un agente, ¿no?, que usted conoce. ¿Yo conozco? Sí, bueno, ¿te acuerdas que teníamos una reunión pendiente? Ah, sí. Ok, sí. ¿Ese podría ser un contacto? Efectivamente, pero ahora tenemos que tener en cuenta de que si ustedes ya están metidos en el negocio, tal vez en este momento ustedes sean más vistos como competencia que como empleados. No creo, ya le digo. Bueno. A nosotros no nos interesa estar tampoco, a lo mejor, moviendo, depende de qué cosa. A ver, yo lo que veo con ustedes es que ya van avanzados en un cierto punto, ya tienen una visión y ya están bien encarrilados. Yo, cuando los vi por primera vez, en especial a Aña y al señor MC Revolver, los vi en calidad de, ¿cómo decirlo? Pobreza, puedes decir. Sí, en calidad de jodidos. Y, perdón. Sí. No, no, sí. Y ahora los veo con más visión y el trabajo que les podríamos ofrecer en esta empresa es un trabajo de jodidos. Pero creo que por el camino que van, van bien, yo les podría beneficiar algunos contactos, les podría beneficiar algunas cosas y también obviamente encargarme de su dinero y poder llevar esa contabilidad y etcétera, claramente con mi pequeña comisión. O sea, la cosa es que si nosotros tenemos una pequeña comisión, nos pones en contacto con la gente que en principio tiene otros negocios, ¿no? Efectivamente, ya sea un negocio que les brinde seguridad, un negocio que les brinde, no sé, más mercancía, un negocio que les pueda brindar algunas conexiones con algunos agentes de la ley, todo esto se trata. Claro, Salinas, ahora mismo no me interesa ni que ninguna de las chicas, ni Anya, ni si Revolve ni nadie esté agachando el lomo pasando cuatro mierda de porras por la calle. Porque sinceramente eso lo único que hace es manchar su historia del delictivo. Bueno, pues... Tenemos muchos contactos y conocemos mucha gente en la ciudad. Como para la suficiente gente como para, de verdad, bueno, hacer que hasta un niño pequeño abajo de su cama pueda tener droga. Bueno, eso ya, ustedes tienen que enfocarse profesionalmente en su negocio. La cosa es, ¿cuánta comisión sería para que nos pongas en contacto con alguien que nos puede proveer? Los contactos no los trabajo por comisión. Dependiendo de qué es lo que están buscando, yo les puedo recomendar a una persona y si se trata de, como yo lo llamo, un pez gordo, el dinero es un poco más elevado. No es lo mismo que yo le presente a un yonki que probablemente le cobre 200 euros a que le presente a uno de los capos de la mafia de la ciudad, lo cual le costaría probablemente unos 5.000 o 6.000 euros. Igual el capo de la mafia de la ciudad no necesito conocerlo. Bueno, ya es un ejemplo nada más. Ya, ya, ya lo sé, pero que igual a esa gente tampoco me hace falta conocerla porque, bueno, a lo mejor ya la conozco. Necesito a alguien que nos pueda proveer de drogas. Los puedo poner en contacto, ustedes no se preocupen. De hecho, sí, a partir del día de mañana pónganse en contacto conmigo, habrá un gran... Mañana hablamos, ¿ok? Solamente les puedo decir que hay una persona que recibirá bastantes cosas que ustedes podrían ganar bastante dinero y obviamente esto costará dinero, pero, bueno, en fin. ¿Saben qué? No limpien aún su dinero. Creo que tengo una persona a la cual les podrán comprar unas cosas que en verdad están bastante buenas. perfecto. Voy a saber qué cosas son. Pirulas, las mejores de la ciudad. De acuerdo. Modificadas, nuevas. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si mañana a esta hora o un poco más tarde tenemos una reunión, cerramos y les cuento y les traigo yo al vendedor de esta mercancía? Claro, les traigo a... Les traigo a Pedro. Muy bien, perfecto. Perfecto. Ha sido un placer. Nos vemos entonces el día de mañana. Perfecto. Gracias, abogado. Muy bien. Ahora, esta reunión tendrá un costo de 5.000 euros. ¿Eh? Wow, 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 wow. Pero uno no está... ¿Quieres 5.000 palazos en la cabeza o qué? Pero eso se avisa antes, abogado. Bueno, ¿saben qué? Ya que es la primera vez que veo a varios de ustedes, esta correrá por mi cuenta. Es una cordialidad. Pero para la próxima traigan lista la cartera, la cartera, ¿ok? Me está diciendo que nos va a cobrar por darnos información que... Mira, a ti te digo buenos días y ya te enojas, así que por favor. No, pero... Pero que le va a salir beneficios a usted. Tengo una llamada. Lina, acompáñanos a la puerta, por favor. No lo pienso... Acompáñanos. ¿Qué chingados? ¿Hola? Te queda poco tiempo. Ah... Yo soy su amigo. Te quiero, Revolver. Reservamos. Gracias, sí. Yo también. Les queda poco tiempo a ustedes, porque estoy muy enojado. señorita Ani. Pero igual nos viene bien. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí. Solamente creo que sepa que no he estado tratando con estúpidos. No, lo sé por completo. Conozco a la señorita Ani, es el que tiene visión. Perfecto. Y es que tampoco nos trata como estúpidos. No los he tratado en ningún momento como estúpidos, señor. He guardado y respeto y profesionalismo. Lo digo por el resto de gente. No, al resto de gente la respeto, excepto a la señorita que grita todo el tiempo ¡Hijueputa, ¡hijueputa! Muy bien. Si me disculpan, tengo una cita que atender ahí afuera. Muchas gracias por venir y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Qué? Espera. Le doy la mano. Muy bien. Nos vemos entonces mañana. Venga, nos vemos mañana. Linas, pasar a las otras personas, por favor. ¡Hijueputa!